Nosotros seguimos acá porque ya les estuve contando que vamos a conocer un poco sobre este Free Proser Tour, que la verdad ya el nombre nos despierta, ¿no? Como cierta curiosidad. Estamos con Federico Puch, director y dramaturgo, y con Diego de Vicenzi, actor, que recién lo mencionaban por ahí, los delincuentes que tenemos de compañeros en piso, para que nos cuenten un poco en qué consiste este Free Proser Tour, cómo surge, de dónde nace una idea que tiene pinta de ser muy divertida. Bueno, exactamente. Nosotros lo que estamos proponiendo acá es hacer un Free Walking Tour sobre el Proser. El Free Walking Tour es una modalidad que de repente mucha gente conoce, que está en ciudades de Europa, bastante importantes, y qué sé yo. Se hace un tour por distintos puntos de la ciudad. Nosotros lo que propusimos es hacer el primer Free Walking Tour sobre un Proser de Latinoamérica. Entonces, lo que vamos a hacer es recorrer distintos puntos de la ciudad vieja, en donde se cuenta la historia, la vida, y se recorren algunos puntos medios oscuros de la vida del Proser, porque tiene una vida bastante curiosa, que no termina de cerrar en algunos aspectos. Entonces, ahí es donde nosotros nos pusimos a investigar y dijimos, che, acá hay algo para contar. Y bueno, por ahí viene la mano. El grupo de personas que integran esto son los Entusiastas Orientales. ¿Qué es? ¿Cómo surge ese grupo, Diego? Bueno, primero que nada, mandarle un saludo a todos los delincuentes que están por ahí, decirles que es un placer que estén del otro lado, aunque no nos estamos viendo, sé que están ahí. Sí. El grupo este de Entusiastas Orientales surge hace un par de años atrás. Nosotros estábamos trabajando por encargo en un musical sobre Artigas, una cosa muy extraña que se iba a hacer con caballos, pero había bailarines al mismo tiempo. Era como una cosa histórica de danza y demás. Eso se cayó. Nosotros dijimos, bueno, ¿qué cosas podemos trabajar? ¿Cómo podemos seguir trabajando con esto que nos quedó sobre Artigas? Y a partir de ahí empezamos a trabajar sobre varias cosas, ¿no? Primero como curioseando un poco sobre qué Artigas estamos hablando, ¿no? Si es el Artigas del Comité de Cabildo Abierto, si es el Artigas del Comité del Frente Amplio, qué Uruguay quería Artigas. Y a partir de ahí nos empezamos como a decir, bueno, esto está bueno para trabajar. Es ficción y realidad. Está lleno de ficción y realidad todo el tiempo. La modalidad esta que estamos haciendo, esta primera intervención que hacemos es el Free Tour, que tenemos, o sea, hay un cuento histórico, pero también van apareciendo momentos y cosas que tienen que ver con la historia de Artigas o que tienen que ver sobre puntos de vista sobre la historia de Artigas, que en una dinámica que es muy entretenida, siempre desde el juego, se van contando, narrando cosas y viendo distintas posibilidades. Y la respuesta del público en estas primeros Free Walking Tours, ¿cómo ha sido? Porque arrancaron en noviembre, los sábados de noviembre. Exactamente, arrancamos sábados de noviembre y la verdad que la respuesta nos ha sorprendido para bien. Muchísima gente súper entusiasmada, realmente se han demostrado como verdaderos entusiastas también. Nosotros queremos entusiasmar de la forma que hemos sido entusiasmados por el ProSER y la gente resulta que se cuelga mucho, hemos tenido evoluciones hermosas y lo que sucede es que a tal punto de que se ha agotado casi todo ya, nos quedan algunos lugares para el 28 de noviembre y hemos tenido que agregar funciones en diciembre. Entonces vamos a hacer funciones también el 5 y el 19 de diciembre al mediodía acá en la Plaza Independencia. ¿Hay que reservar su turno o se llega al punto de encuentro? No, lo ideal es que reserven porque también nosotros le tenemos que pedir a la gente algunas cositas como auriculares y bueno, algunas otras indicaciones. Entonces, sí, lo ideal es que reserven por entusiastasorientales.gmail.com o si no en redes sociales nos encuentran en Instagram, por ejemplo, en entusiastasorientales. ¿Es algo que surgió mediante la pandemia con esto de hacer teatro también al aire libre o fue pura casualidad? En realidad tuvo que ver, fue más una casualidad, te diría, sin embargo vino bien y fue como una feliz casualidad, ¿no? Resulta que para escaparle un poco los protocolos, para escaparle un poco a este confinamiento y tal, creo que terminó siendo como algo que también la gente valora y por eso también está viniendo. Sabe que puede ver un espectáculo distinto e igualmente interesante y le puede escapar un poco a ese cuco que están pasando los teatros ahora, ¿no? Como el tema de que es difícil acceder a los lugares, a pocos lugares, etc. Y en cuanto al recorrido, ¿qué me contás, Diego? ¿Por dónde es? ¿Por dónde se empieza? Bueno, mirá, empezamos acá a las 12 del mediodía, acá en la Plaza Independencia, se baja el mausoleo también, después entramos por la Ciudad Vieja, vamos hasta la Plaza Matriz, bajamos hasta las bóvedas, después seguimos todo un recorrido que pasa cerca de la casa donde nació Artigas y terminamos en la Plaza Zavala. Tremendo, tremendo. ¿Y los actores se van moviendo también o cada actor que va apareciendo tiene como una única aparición? Hay cosas que no te vamos a contar. Ah, no, no te puedo creer, no te puedo creer. No, pero ambas cosas, o sea, van apareciendo, van situaciones, va, se va, sigue el recorrido desde otro lugar, hay varias cosas hasta el final del tour, diferentes dispositivos y mecanismos, digamos. Sin duda que está bueno también como para una manera de venir a vivir teatro bien distinto y hacer también un recorrido sobre nuestra ciudad, ¿no? También de una manera buscándole la vuelta, aprendiendo un poco, hay que tener ahí como el ojo bien puesto para saber en dónde está la ficción de todo lo que vos decías, ¿no? Como el Artigas real y el Artigas que leímos un poco de color, pero la verdad que tiene muchísima pinta este trabajo que están haciendo. Está buenísimo recordarlo a la gente que por ahora es los sábados de noviembre, ¿verdad? Y algunas funciones también en diciembre. El 5 y el 19, agregamos porque, ya te comentaba, realmente ha sido como avasallante la respuesta de la gente, buenísimo, y entonces tuvimos que agregar 5 y 19 de diciembre también. Buenísimo, buenísimo. Repitamos el mail, por favor, de las reservas que tiene que hacer la gente para no quedarse sin lugar. Entusiastasorientales, arroba gmail.com, o si no, nos buscan en redes sociales por Entusiastas Orientales. Perfecto. Fede, Diego, muchísimas gracias por venir hasta acá. Buenísima la iniciativa que están haciendo Free Proser Tour. Quedan unas poquitas funciones. Me encanta la propuesta, además es una forma diferente, digo, buscarle la vuelta para, ¿no?, de hacerlo en diferentes lugares. Es una modalidad que en otras partes del mundo es sumamente reconocida. Interesante, claro, buenísimo. Mandale un saludo grande a los dos. Una patada atrás de la oreja. Uno atrás de la izquierda y otro atrás de la derecha. Un abrazo para Diego.